Buenos días, buenas tardes, buenas noches Voy a hacer que la microbeam Responda al sonido Aleatoriamente, ¿vale? Aleatorio significa al azar Entonces le voy a hacer una palmada Cuando escuche algo Va a andar para adelante o para atrás Podría ser que haga Otras cosas, pero le voy a hacer lo más básico ¿Vale? Luego probáis vosotros Para siempre Lógica Ah, bueno, tengo que importar la extensión Perdón McQueen McQueen Todavía no me hace falta la McQueen Lógica Sigue Verdadero Los sensores están en entrada Entonces le voy a poner en entrada Uy, creo que me voy a hacer de otra manera Aquí está, al detectar el sonido alto es más fácil ¿Vale? Entonces me voy a quitar el sin Que no me hace falta Esto está en entrada, ¿vale? En más Si no aparece, está en más Yo no decía aparecerá uno Al detectar el sonido alto ¿Qué tiene que hacer? McQueen ¿Cómo hago que sea aleatoria? Básico Bueno, no, pero tengo que crear una variable Que sea, le voy a llamar, por ejemplo, dirección Perdón, sentido 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 ¿Va hacia delante o hacia atrás? Sentido Y ahora Fijar sentido A Y veréis un número aleatorio Que va a ser 0 o 1 Eso está matemático Escoger al azar de 0 o 1 Y ahora Ahora sí 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 Lógica Igual Sí Sentido Variable Si sentido Igual a 0 McQueen Motor Ambos Avanzar A 100 Y si no es 0 Es 1 Hacerme el favor De poner aquí Retroceder ¿Vale? Entonces ¿Qué va a hacer la macu? Pues Yo voy a decir Y ella va a decidir ¿Qué hacer? Si voy para adelante O si voy para atrás ¿Vale? Pues está Esto es su padre ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.